¡Salude! ¿Qué tal gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el once. El día de hoy la invitación es para una de las puestas en escena más completas de la cartelera actual, y no es para menos, cuando se junta uno de los dramaturgos más potentes de nuestro país con una de las compañías más sólidas y prolíferas de nuestros tiempos, Los Tristes Tigres y Martín Zapata. El resultado es una comedia de enredo con tintes de thriller y con los ingredientes más finos de la novela negra, el insólito caso del señor Morton. En un multifamiliar se ha cometido un asesinato. Todos los habitantes del edificio son sospechosos, pero solo uno puede ser el culpable. ¿O no? Una obra que te convertirá en detective y en bollerista al mismo tiempo cuando vayas tras las pistas que va dejando cada uno y cada una de las sospechosas. En el camino de Morgan, un aferrado detective que con la ayuda del sombrero de la verdad irá descubriendo quién es el culpable. Lo realmente insólito del caso es que en lugar de ir develando el misterio, cada uno y cada una irán revelando sus más oscuros deseos y fantasías sexuales. Además, 15 actores y actrices en escena con pleno dominio de las convenciones teatrales y un impecable diseño de iluminación harán que el escenario del Teatro Julio Castillo se convierta en una enorme caja negra donde las y los intérpretes nos van a demostrar de manera magistral lo que realmente hace grandiosas a las obras de teatro, la voz y el cuerpo, y no las enormes escenografías. Además, ¿cuándo fue la última vez que una obra de teatro te hizo sentir el personaje principal? Te dejo estas imágenes y de regreso te digo dónde, cuándo y cómo podrá resolver el insólito caso del señor Morton. El insólito caso del señor Morton es una comedia irreverente, políticamente incorrecta, donde hay 15 actores en escena. Es una historia en la que el detective Morgan está trabajando un caso en el que el señor Morton es asesinado de manera extraña y al seguir ciertas pistas va entrevistando a diferentes personas que viven en el edificio donde sucedió el asesinato. Sobre los payasos, los detesto desde que era un niño. Sus caras pintadas siempre me parecieron sospechosas, como si tuvieran algo que ocultar. Sí, sí. Ella es sonámbula y por las noches sale del departamento y recorre todo el edificio. La única manera de hacerla regresar es con mermelada de fresa. Bueno, es un texto que se escribió, me parece que hace por ahí de 20 años, ¿no? Más o menos. Y tuvo que ver con un grupo de teatro. Vamos, Martín Zapata, que hoy por hoy es uno de los referentes en la dramaturgia contemporánea mexicana. Escribió esta obra, él era maestro y entonces escribe esta obra un poco también trabajando con los alumnos, ¿no? Y finalmente él va escribiendo, ¿no? Va tallareando lo que van también ellos proponiendo sobre premisas muy concretas. Se hace este trabajo y al final, bueno, pues está esta obra, ¿no? 20 años después, pues aquí estamos. Ahora sí, dígame, ¿qué hizo usted ayer a las 12 de la noche? Fui al departamento del doctor Mati. ¿Y a qué fue? Pensaba encontrarlo a él o a su esposa y pedirles un poco de mermelada. ¿Mermelada? Sí, pero nadie me abrió y no pude conseguirla. ¿Y por qué tanta urgencia? ¿Para qué quería la mermelada a esa hora de la noche? Es que no encontré la mía y Ricky no quería jugar conmigo. ¿Jugar? ¿Jugar a qué? A nuestro juego secreto. ¿Qué? Se dice jump. Jump. Ay, ya, ya, qué buen idioma. ¿Y sabes cómo se dice esto? El público está ahí acompañándote y la sinergia que se hace entre ellos y nosotros es muy bonita porque siente su energía, siente su acompañamiento, siente su sorpresa, siente su alegría. Eso nos alimenta a nosotros como actores en escena y del mismo modo nosotros los alimentamos a ellos, a los espectadores. Se hace una comunión muy bonita. Voy a ponerme este sombrero y automáticamente diré la verdad. Ahora pregúnteme si yo mate al señor Morton. Creo que en este caso Martín, siendo realmente un maestro de la teatralidad y un empeñado en que se respete la convención teatral porque necesitamos ofrecerle al público espectáculos no solamente de calidad, sino espectáculos inteligentes y espectáculos que motiven la imaginación, que nos haga ser partícipes del fenómeno. Creo que es importantísimo trabajar con un director que además es maestro, que además fue actor, que además escribe, porque también tiene mucho que ver con lo que hacemos los tristes tigres. O sea, nosotros nos empeñamos a encubrir todas las áreas del fenómeno escénico. Está bien, mató usted al señor Morton. El insólito caso del señor Morton nos recuerda de forma entrañable lo que realmente debe suceder sobre el escenario. Una obra que además de entretenerte minuto a minuto, te demostrará que sí existe eso de tenerte al filo de la butaca. El insólito caso del señor Morton te espera los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 pm en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Y ahora es momento de nuestro recorrido por la cartelera semanal. Y ya que estamos en el Centro Cultural del Bosque, vamos a poner algo de danza contemporánea sobre los escenarios. De la inspiración de la coreógrafa mexicana Érica Méndez llega al Teatro de la Danza Matriz, una historia de realidades paralelas, donde los protagonistas asisten precisamente al teatro sin saber que serán ellos los personajes principales de la obra que estarán presenciando. Una muestra de que la ciencia ficción también puede ser tema de las artes escénicas, la matriz. Y ahora vamos a la Casa de Cultura Jesús Romero Flores en La Condesa para Aire de Nápoli, de Oscar a la triste. La historia de Chivis y Esteban que aspiran a ser los vendedores millonarios que según el gurú de las ventas pueden llegar a ser. Una crítica a la mercadotecnia y a las falsas promesas que hace que las personas comunes se vuelvan fanáticas de objetivos inalcanzables. Nos demuestra lo rentables que son los sueños frustrados en la sociedad contemporánea. Nuestra tercera escala es en el Teatro La Capilla en Coyoacán para conocer Etiopía de Mariana Masover. Dos mundos paralelos, dos muñecas que se encuentran esperando a Herminia, la niña que solía jugar con ellas pero hace mucho tiempo que no regresa. ¿Qué hacen, qué piensan y qué dicen las muñecas cuando nadie está jugando con ellas? Una obra en dos tiempos, en dos espacios, pero en un solo escenario, el teatro La Capilla. Y vamos ahora con Maldita Dulzura en el Teatro del Interior en Avara Teatro en Querétaro. Aquí es la historia de una mujer que nos cuenta que las malas decisiones del amor la han llevado a estar justamente donde está una crítica al amor líquido y a los formatos que ha tomado el amor moderno. Sí, un tema que nunca pasa de moda, un recorrido por el amor en pleno siglo XXI. Maldita Dulzura de Marahí Salinas. Hasta aquí nuestro Tiempo de Teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir disfrutando y recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el once. Maldita Dulzura de Marahí Salinas. 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 Gracias.